...que turbe el reposo del faraón, se atreven a descubrir la leyenda, porque se cumplirá. ¡Avanza, mortales! ¡Entre! ¿Cómo osan entrar a mi pirámide, mortales? A partir de este momento todos ustedes están maldecidos. Estos caminos los guiarán hacia la salida, o a su perdición. Y si no salen con vida, se quedarán conmigo en mi pirámide. ¡Avanza! 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 ¡Avanza, mortales! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!